¿Qué tal estáis hoy? Vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Vamos a empezar un nuevo nivel, vamos para allá, con la versión Premium, un arquito de Luigi. Vale, a ver qué personajes nos tocan ahora. Vamos allá, le da ahora a Premium, ¿no? Te atrevo así. Vale, 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 vale. Elige tu destino, wey. Wey, weycito. Vale, uuuh, con Edge. ¿Por qué lado vamos ahora? Para que me salga otro enemigo. Vamos de izquierda a derecha. Izquierda, centro, derecha, derecha, centro, tal. A ver si podemos ir haciéndolo así, a ver si me acuerdo de ir haciéndolo así. ¿Qué os parece? En este nos dan un Spar, nos dan dos dorados. Y aquí, ¿qué más nos dan? Nos dan tres en el otro. Prefiero los dorados, en este caso. Vamos a empezar por la izquierda y después ya iremos a la derecha. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece correcto? Espero que sí. No me podéis responder porque estoy grabando un vídeo, no estoy en directo, así que... Cosa tonta de la mía. A ver. Derrota a los dos tal, así que... Eh... Tenemos protección con este, pues... Vamos a darles, ¿no? Porque... No, prefiero... Vamos a darle aquí a Celeron. Como tengo que matar a... A estos otros. Voy a saltar con Edge. Antes de... Cualquier cosa, voy a saltar con Edge. Vamos a ver. Uno y dos. Vale. Vamos a saltar con Edge y con Rabbid Luigi. Con Edge, por si se mueven. Epa, salto de equipo. Quiero. A ver si puedo... No hago un buen salto. Caca de la vaca. No os voy a engañar, que me parece una caca de la vaca lo que acabo de hacer. Y vamos a saltar con este. Esta no... Sí, esta puede avanzar ahí un poquito. A este le pasa exactamente lo mismo. Así que... No hay ninguna manera de darle. Y con esta... Pues que queréis que os diga. Me voy a quedar tal que aquí. Le disparo a este. Un enemigo menos. Y listo. Luego... Vamos a activarnos... Este... Aluvión de espadas. Y... Este nada... Este nada... Estos no les doy a ninguno, tío. Pues... Me interesa romper esto, ¿no? A ver, vamos a ver con Rabbid Luigi. Si disparo... ¿Puedo disparar a esos? No. Es que... Me va a dar un poquito igual. Con este puedo... Con este puedo... Activarme esto. Al menos les daño. Si activo aquí... A los de abajo... Ah, no, espera. Que ahí le estoy disparando. Vamos a dañarles con esto. Al menos... Agotamiento. Vamos a... A reducirles el daño. Mejor. Y ya me quedo aquí. Y con Edge... Y con Edge... Vamos a... No le mato. Es que no voy a tener la suerte de crítico. Pero bueno. Vamos a intentarlo. No, ves. No hay crítico ninguno. Y... Se acabó. Porque... Con esta tenemos esto, pero... No vamos a darle a nadie. Así que... Se acabó. Logrador... ¿Qué hace? Se queda ahí. Me viene Deluxe. A ver. Fiesta. Hacemos esto. Le da un poquito. Quieras que no... Se agradece, ¿no? Darle un poquito. Y si aún encima... Les agoto... Pues mira. Vamos a hacer... Es que no me voy a tirar para ahí... Para que esta... Da de un acelerón. Así que... Les damos. Activamos esto. Se duerme. Entonces... Nos quedamos de tal manera que... Esto puede... Golpear... O incluso... Edge. Claro, pero la activo... O no la activo. This is the question. Es que si me muevo... Si me muevo... ¿Con quién me interesa moverme? Con esta no llego. Voy a tanquear con Edge... El golpe... Con esta llego hasta aquí. Con este... Puedo... Acelerar... Con Edge... Hago... Esto. Y con este... Me vengo para atrás... Y hago... El sal... El... Que se salte. De uno a otro. Uno fuera. Y con Edge... Puedo hacer... La protección. Y... Aún encima... Podemos atacar. Vale. Y yo creo que ya. Sí. Perfecto, ¿no? El turno. Hay que sacrificar... Un poquito de daño... Pero bueno. Va, esto me da igual. Ya le he matado en este turno... Pero 100%. Así que... Incluso, mira... Venimos con este... Saltamos aquí... Yo creo que llego hasta darle... Acelerón y todo. Acelerón... Y con Edge... Acelerón y... Ya está. Perfecto. Perfecto, chicos. Voy con Edge... Así que voy... Hacia aquí. Por aquí... Tenemos muchas hacia abajo... Pero aquí arriba también. Venimos tal que aquí... Por aquí... Vamos a ir hacia la izquierda... Venimos aquí... Cogemos estas nueve... Y unas poquitas más... Otras nueve más... Otras nueve más... Llego a esas... Llego a esas... Uy... Qué pena... Bueno... No está... No está nada mal... Así que... Contentito... Le damos a continuar... Y vamos a gastar ya... Los primas de habilidad... Vamos allá... Vamos a poner el Spark... Que nos interese... Y... Y vamos a verlo... Vamos a verlo... Vamos a darle ya... Eh... Se lo voy a dar a Edge... 100% seguro... Confirmamos... Y... Vamos a poner lo de las curaciones... Ya sabéis que esto es... Primordial... No sé a cuál de los dos... Darle lo de los Spark... Como todavía... Solo voy a gastar esto... No tengo más... Así que... No sé qué hacer... Eh... Este es el de Meboy... Por ahora no lo voy a poner... Por ahora no lo voy a poner... Y este creo que... El exoescudo... Creo que va a ser... Algo bueno... Para... Para tener potenciado... Vamos a coger... Eh... Alguna curazione... Vamos a tener ya... Alguna curazione... Me... Puesta... Ahí no puedo más... Por poquito eh... Por 6 moneditas de nada... Una curación... Viene bien... Viene bien... Que ya estamos... Tocaditos... Y... Chicos... Lo voy a ir dejando por aquí... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Empezamos ya con el Premium 7... Vamos a tope... Nos quedan... Nos quedan... Mínimo unas 30... Batallas... Unos 30 vídeos... Pues... Estamos... Estoy ya subiendo... Los vídeos... Para finales del mes de abril... Así que... Chicos... Nos va a dar para... Para... Eh... Para junio... Casi eh... No vamos a llegar a junio... Bueno... Igual si pierdo alguno... Tal... Igual si que me da... Para junio... Pero... Pero oye... Muy bien este DLC... No sé cuántas horas llevo... A ver si lo puedo ver por aquí... Más o menos... Eh... Me marca aquí 25 horas 50... Pongamos unas 22... 23 horas... Oye... Casi como un juego más... Eh... Casi como un juego más... Está súper bien... Espero que... A vosotros también os mole... Llevamos el 90%... Nos queda... Un enemigo por encontrar... Que entiendo que será el último boss... Un mega boss ahí... Nuevo que hayan puesto... Al final de todo... Y... Y dos aspectos de arma... Que va a ser uno... El del... Número... 7... Del premium 7... Otro del premium 8... Y el mega boss del premium 9... Entiendo que habrá 9 niveles de... De premium... Así que nada chicos... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Os esté molando este DLC... Y... Espero que no me... No me abandonéis en el siguiente vídeo... Espero veros pronto en el siguiente vídeo... No me falléis... 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 No me falléis...